Gracias al empleo de cámaras de seguridad y, por supuesto, a las de los distintos aparatos móviles, el mundo de lo paranormal se ha nutrido con numerosas pruebas que han quedado grabadas y han dejado perplejos a una gran parte de los navegantes de la web y hasta los medios masivos de información. Enseguida presentaremos algunos videos donde presuntamente aparecen seres de otros mundos y criaturas inexplicables, mismos que solo cada uno podrá determinar si son verdad o montajes. Pero de todas formas, vienen a recordarnos que nunca estamos solos y que en esta tierra hay muchísimas cosas que no conocemos ni logramos entender. Veamos. Extraño duende entre los árboles En la siguiente toma, se estaba filmando a una mujer que tenía una cámara fotográfica en sus manos y atrás, entre los árboles, apareció una criatura caminando en dos patas, muy similar a un duende. En el siguiente video podremos apreciar como un grupo de adolescentes que estaban jugando con el balón fueron interrumpidos por un tremendo susto al notar que de la nada salió una criatura sombría que los aterrorizó al punto en que los chicos entraron en shock. El fantasma de un niño jugando Una pareja logró capturar en video un fenómeno paranormal que ha dejado perplejos a todos quienes lo han visto. Sucedió en Colombia, en un parque llamado El Gallineral. A plena luz del día, en un pequeño parque de juegos infantiles, un columpio se movía solo pero misteriosamente no había ninguna corriente de aire tan fuerte como para impulsarlo. Simplemente se movía solo y no paraba, como si alguien estuviese meciéndose en él. Bueno, llegamos, no había nadie alrededor y esto es lo más raro que he visto hasta el día de hoy, que se está meciendo solo el columpio, no hay viento, no hay nada y no hay ningún niño alrededor porque hemos estado mirando hace como dos minutos y no hay nadie. que está muy extraño y cada vez se deja moverme, a ver que se está moviendo más fuerte sí, por eso se me hace raro cosa muy extraña pero bueno si lo frenas, ¿qué pasa? ¿sí? ¿sí? una criatura de otro mundo entre los árboles las siguientes tomas se captaron en Chile, cuando notaron que algo se movía entre los árboles apuntaron con la lente y lograron divisar a un ser cuya forma es muy rara, pareciera como si fuera de otro planeta o de otra dimensión, juzguen ustedes mismos vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así dicen viejas leyendas ocultas. Desaparece. Extraterrestre en el patio trasero. Otra escena inquietante fue obtenida por una cámara de seguridad que vigilaba la parte trasera de una vivienda. Entonces, una criatura muy parecida a los extraterrestres de las películas apareció caminando y luego se esfumó como si nada. Un hada entre el bosque. Mientras daban una excursión por una montaña, unas personas notaron que algo raro se movía en un árbol y por ende decidieron ir a escudriñar con cámara en mano. Se llevaron una enorme sorpresa cuando vieron a un ser con alas con forma de hadas salir volando entre las ramas. ¿Una bruja o un ovni? Algo muy fuera de lo normal fue grabado sobrevolando un sector campestre de Monterrey. Los habitantes dicen que es común ver a las brujas haciendo eso y que incluso hay oraciones que se transmiten de generación en generación en las familias lugareñas que pueden hacer caer a las brujas de la escoba con la que surcan los cielos. Un hombre volando. Mientras una pareja se tomaba fotos y videos, en un instante apareció un objeto volador no identificado a corta distancia y parecía ser un sujeto volando, pero con una tecnología que no es de este mundo. El caballero negro. Así denominaron a un artefacto que se grabó desde la Estación Espacial Internacional y que dio mucho de que hablar en las redes, pues el video que se filtró se hizo viral. Una bruja en la ventana. En México, un sujeto cansado de que las brujas vivieran atacándolo por las noches, decidió instalar una cámara en su habitación y efectivamente, en una de esas, se aprecia como un escalofriante espectro se aproxima a la ventana, como queriendo entrar y acechar. Un alma en pena. Y cerramos con este video que también se hizo viral, en el cual presuntamente se ve a una especie de ser con túnica o algo similar, caminando por las calles solitarias en una madrugada y que fue captada por una cámara de la policía. ¡Porque! ¡Uy! ¡Ahoraú! ¡Ahoraú! Gracias por ver el video.